Hola chicos de Kaios, soy HurtroelPS y estamos con un nuevo video de acuerdo en el cual voy a hacer una pequeña, bueno pequeña no, una review de la figura de Son One Super Saiyan de S.H.Figuarts Aquí lo pone, de Bandai, bueno aquí vemos el logo de Dragon Ball, aquí vemos el de Tamashii Nations, aquí Toei Animation y aquí Bandai Bueno, aquí en esta parte de lado sale Son Goan haciendo un Kamehameha, aquí Super Saiyan Son Goan y por aquí el logo de S.H.Figuarts De acuerdo, pasemos a la parte trasera que está Son Goan en una posición de ataque, luego aquí está el logo de Dragon Ball Kai o Z Kai, yo lo llamo Z Kai Bueno, aquí está en una posición como de defensa o medio ataque, no sé, yo la veo como de ataque, pero un poco de defensa Bueno, y aquí está como parado serio con la capa, de acuerdo, y aquí vemos a un Son Goan alegre en Super Saiyan y aquí un Son Goan alegre pero serio en Super Saiyan 2 De acuerdo, y aquí en esta parte pues una cara de Son Goan bastante guapa, la parte de arriba está esto también Y la de abajo está todo esto, bueno, bla 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 en japonés Pasemos a sacarla, de acuerdo, se ve muy bien la figura, de acuerdo, la he toqueteado un poquito pero solo unos 5 minutos Dejamos aquí la caja Bueno Vayamos a sacar todo lo que tiene dentro Aquí vemos a la capa, de acuerdo Aquí las diferentes caritas Aquí, espera que se vean aquí Aquí, joder, un momento chicos, que tampoco quiero que se rayen ni nada, que es una figura que me ha costado la vida conseguirla, entre comillas De acuerdo Espera que se enfoque, de acuerdo Aquí la cabeza es Son Goan Super Saiyan Con un rostro que incluye, de acuerdo Aquí la vemos, la cabeza Diferentes tipos de manos Que son Bueno, ahora os diré como, cuáles son y todo eso Y aquí la figurita, de acuerdo Pasamos a ver primero Los artículos De la figura De acuerdo Bueno Espera que pongo aquí la figura De acuerdo ¡Opa! Vale, ha pasado una cosita pero no la hagáis caso Ni nada, ¿vale? Bueno Aquí vemos a la figura con sus diferentes artículos Aquí vemos la capa Muy bien esculpida La pintura está muy bien No tiene nada tosco Ni nada Está muy bien, chicos Os la recomiendo Tiene un Tiene sombras que me gustan ¿Vale? Unas sombras Eh, bueno Aquí pasemos a ver Un momento, chicos De acuerdo Pasemos a ver a las caras Cabeza y manos Primero manos Este par de manos, ¿vale? Que están como Si estuviera en guardia ¿De acuerdo? Vosotros sabéis lo que hace Son Goku Eh, así Creo que era ¿Vale? Eh, está muy bien Esculpida Detallada De acuerdo Tiene un poquito de sombra Si eso me gusta De acuerdo Aquí está la otra ¿Vale? Bueno A ver No sé De nada Vale Aquí pasamos a ver A la mano Que está como haciendo El Kamehameha ¿De acuerdo? Está muy bien Se la han currado Las uñitas También No sé si se ve Las uñitas También tiene algo de sombra Como los demás Y aquí está su otro par ¿De acuerdo? Y aquí la Las manos En posición de De ataque De acuerdo De puños También está muy bien De acuerdo Me gusta muchísimo Estas figuras Son muy buenas Y por eso me la he comprado Chicos De acuerdo Pasemos a las caras No Esta La última Que es mi favorita De acuerdo La cara de Serio Como Si estuviera diciendo Maldito O sea Sabéis el latino ¿No? A ver No sé Ahora Ahí está De acuerdo Muy buena Capa de pintura Mirad Fijaos En La capa de las orejas De pintura Muy bien Está muy bien sombreada También los mofletes Por aquí Lo que vemos en el anime También Las cejas Los ojos Muy bien repasados Por aquí ¿Lo veis? Espero que se enfoque Ahí lo veis De acuerdo Y la boca También muy bien sombreada De acuerdo Bueno Aquí vemos la de Que está serio O algo así Esta sí que está serio Como mirando Hacia la izquierda De acuerdo Izquierda O derecha Como voy Izquierda Vamos De acuerdo De derecha Es derecha Perdón Que me confundo Bueno Aquí vemos La misma capa De pintura De las orejas Joder Que no se enfoca Nada De acuerdo Aquí también La carita Muy bien Esculpida Me gusta mucho También La nariz Está muy puntiaguda Me gusta mucho Como en el anime Luego también El sombreado De las cejas Y todo Ah y aquí vemos Las rayitas estas Que tiene En En las patillas Y en las cejas Bueno Vayamos a A conocer Esta Que está serio Mirando hacia adelante De acuerdo También Tiene El mismo tono De cap El mismo tono De pintura De acuerdo Orejas Igual Y todo De acuerdo También Ojos Y La nariz Igual Y también La boca De acuerdo Está muy bien Pintada Espera que Se enfoque Ahí está Está bien Pintada De acuerdo Me gusta muchísimo Y si oís Ruidos No os hagáis caso Bueno Aquí está La cabeza De Songwan Super Saiyan De acuerdo También está Muy bien Y Y Y todo Bueno Un momento Lo siento chicos Por esta interrupción Bueno Continuamos Aquí vemos a Songwan En Super Saiyan Con otro Rostro Diferente A los demás Está muy bien Esculpido De acuerdo Esto para ponerle La cabeza En el cuello Muy Muy bien El pelo Está bien Pintiagudo Me gusta muchísimo Y luego os enseñaré Cómo va todo De acuerdo Está como Sonriente Pero serio Y aquí vemos El rostro feliz Que me gusta muchísimo Es muy divertida Espera Enfócate Enfócate bien No Bueno Cuando se enfoque O sea Le da la gana De acuerdo Si le da la gana Que estamos en una review Ahí estamos Bien 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 Este está El rostro sonriente Muy chulo Me gusta muchísimo Es muy divertido Muy buen Esculpido En la boca De acuerdo En los ojos Las líneas Luego van las cejas Las líneas Las rayitas estas De las cejas Y sombrero de las orejas De acuerdo Pasemos a las articulaciones De acuerdo Chicos Nos faltaba una cara Que es La de ataque Kamehameha De acuerdo Que se la he puesto yo Que está muy bien De acuerdo Tiene buen sombreado También De acuerdo Y bueno Empecemos a las articulaciones Y sombreados De la figura Bueno Aquí vemos a la de figura De acuerdo Espera que aparto las manitas Ahí estamos Vemos La figura aquí Buen Buen tono de pintura Lo han clavado Yo creo Eh Hostia El cinturón Se lo puede mover y todo Esto no lo sabía yo Bueno Buen tono de pintura Tiene poco sombreado De hecho Creo que ninguno Si tiene muy poco Pero está muy bien hecha De acuerdo Ya sabéis que Hay otra Figura de Son Gohan Que es diferente a esta Que tiene el cinturón azul Bueno Que esa tiene más sombreado Y bla bla Bueno Articulaciones La cabeza La gira así Arriba y abajo Muy bien Aunque arriba y abajo No mucho Bueno Ahora sí De acuerdo También el cuello Un poquito Ah bueno Se lo puede girar también No os preocupéis tampoco Luego Eh Hombros O brazos Joder Es que esto siempre Se me quita Bueno Se lo voy a quitar Mira Me da igual Eh Vienen los brazos aquí De acuerdo Con esto también Se le puede O sea Pueden girar bien Pero Eh Se me quita De acuerdo Por eso lo he quitado Para que me vaya más cómodo Luego Se puede estirar así De acuerdo Muy bien Me gusta mucho Para la primera review Que hago Yo creo que La estoy haciendo muy bien De acuerdo Bueno Van Eh Lo que sea el brazo Puede Se puede girar De acuerdo Tiene aquí como una línea Que esto está unido Pero que se puede girar Difícilmente Espera Ahora Se va girando De acuerdo Guapa De acuerdo Y luego Luego viene Eh Lo que es Eh La muñeca Vale Muy bien Se le puede girar Eh A los 180 grados También esto De acuerdo Eh Está muy bien hecha Jolines No lo he puesto Bien A ver Ahora De acuerdo Ahora pasemos a la cintura También se le puede girar Muy bien Me gusta mucho Ahora el torso Hacia delante un poquito Y hacia atrás también Y ahora hacia los lados También un poquito De acuerdo No sé si lo notáis un poco De acuerdo Ahora vayamos A las piernas Voy a poner así Los brazos Para que no molesten De acuerdo Bueno Las piernas Eh Están hasta este punto De acuerdo Muy bien Igualmente Vale Hubiera sido muy feliz Con estas figuras Cuando fuera pequeño Hacia atrás Así De acuerdo Esto es lo máximo Yo creo A más o menos Por lo menos En mi figura La vuestra ya Opa La cabeza La vuestra ya Vuestra bola Luego rodilla Muy bien También De acuerdo Lo que me hubiera gustado Es que le hubieran puesto Aquí Como en la de Broly Una cosa Como si estuviera siguiendo La ropa Pero Da igual No pasa nada Yo creo que me entendéis De acuerdo Luego así De acuerdo Hacia el lado Así De acuerdo Luego Se le puede Girar así Vale Muy buena figura Así Un punto Un punto de articulación Muy bueno Es que se le puede Hacer esto a la figura De acuerdo Un puntito más de articulación Para que se pueda mover Más libremente Yo creo De acuerdo Muy bien hecha Me gusta muchísimo Luego Lo que viene en los pies Se les puede girar A los 180 grados Creo que eran 180 Luego Los tobillos De acuerdo También Y Ya no tengo nada más Que enseñar Guapa Como digo esto A ver No os preocupéis Si os pasa esto No pasa nada Que se pueda Arreglar Que no se hablar De acuerdo Se le puede Quitar también esto También Lo que me gusta mucho Es Un puntito De articulación En esto Se le puede mover De acuerdo Esto Es un punto más De articulación Yo creo Y bueno Vayamos a Como se podrían Poner las cabezas Primero Como nos viene El manual de instrucciones Es que aquí Ahora mismo No lo tengo Es con la parte Esta Delantera Del pelo La quitamos Muy despacio Luego La cabeza La quitamos así De acuerdo Aquí tenemos la cabeza Vamos a poner Vamos a poner mi favorito Ya sabéis cual es Así De acuerdo Aquí tiene dos Dos rectángulos Pequeños Y aquí también Que es para que encaje la figura Espera que no se enfoca Ahí estamos De acuerdo Y aquí Lo tenéis que Unir De acuerdo Creo que no sois tontos Para hacer esto Y Se une De acuerdo Ahí estamos Luego se pone Esta cabeza Ahí esta cabeza Esta parte De La que hemos quitado antes La ponemos aquí Y así queda muy bien Chicos ¿Vale? Luego Para la otra cabeza Cogemos Hicemos esto Y ahí está Medio Que no la he puesto bien Madre mía Pero Que tampoco Jolines Esta figura me da Pero Ahora Aquí está en Super Saiyan De acuerdo Le voy a poner Esto Un momento Bueno Seguimos De acuerdo Esto estaría así Como ya he dicho Esto es un puntito Más de articulación Bueno Ahora Vayamos A como quedaría La capa De acuerdo Queda muy bien Me gusta muchísimo Me recuerda La serie Cel La saga Perdón La serie Que no tiene serie De célula Creo Le quitamos la cabeza Des Muy Con mucho Con mucha Delicadeza Delicadeza Jolines Luego A ver Espera Que Le juntamos Más Esto Así De acuerdo Metemos esto Aquí No penséis Mal Esto Espera Me cago en la Cona Ahí De acuerdo Aquí estaría La figura Con la capa Aquí de articulación Puede mover así Las piernas De acuerdo Luego Por atrás No De acuerdo Bueno Eso es un punto Malo Pero no pasa nada Es una muy buena figura Anda Mira la figura También O sea La capa También se puede mover Un poquito De acuerdo Y como puntos De articulación Con esta capa Para la cabeza Pueden girar Los 180 grados Pero Perdón Los 90 No Perdón Solo hacia los lados De acuerdo Y con los brazos Hasta este punto De acuerdo Un tanto Especial esta figura Quitamos esto De acuerdo Y ahora Vamos aquí Me gusta decir mucho De acuerdo ¿Sabes? De acuerdo Vale De acuerdo Ay ay Me gusta mucho De acuerdo Pues nada ¿Qué os tengo Que enseñar ahora? Eh Pues Creo que no falta nada Yo creo Ah si Falta una cosita Vamos a compararla Con esta figura De acuerdo De Songwan Definitivo Que está En bolas De acuerdo Es la misma estatura Pero mejor Echa la de La de la O sea La de Songwan Super Saiyan 2 De acuerdo Esto sería Una comparación De estatura Pues Que tiene como Unos 16 centímetros No sé No sé Pero mirad Mi mano Y la figura Bueno Espera Me falta una cosa Vayamos al sombrero Del pelo Vale Tiene muy Está muy bien Sobre todo Estas rayitas Del pelo Que son medio Naranjas Estas Las veis Esas Pequeñitas Están a los bordes También por aquí Unas rayitas También La parte De la piel A ver La piel Está un poquito Pálido Pero no pasa nada Está muy bien También Tiene muy poco Sombreado Pero eso me gusta No sé por qué Pero me gusta Y la parte Esta Del culo Que sería La cremallera De acuerdo No sé si es una cremallera Pero yo creo que sí Y bueno Vayamos a hacer Algunas poses De acuerdo Ahí vamos Aquí está Cuando se Transforma en Super Saiyan 2 Más o menos así Aunque es Así Que está como Medio flotando Así Ya Sabéis Bueno Aquí va otra Aquí es cuando En una vez Creo que Si no recuerdo mal Es cuando le lanzo Unas bolas de energía A los Junior Células O células Junior De acuerdo Aquí va otra Esta es una de las Que más me gustan Que es cuando está Haciendo El Kamehameha Padre e hijo De acuerdo Está muy épica Esta Esta Como está ahora Y aquí va otra Ahora vuelvo Aquí está con la capa De acuerdo Esta me lo he inventado Pero me gusta mucho De acuerdo Está muy épica Y bueno La última Como no Va a faltar Una cara sonriente Levantando Eh Alzando El El brazo De la victoria Contento En mi canal Está muy bien Hecha Me gusta muchísimo Y lo que no Ha hecho Es Decir El sombreado De El pelo este Pero es Casi el mismo Del Super Saiyan 2 Ya que no No lo voy a hacer Ahora Y Pues nada Esto es todo por hoy Chicos Suscribíos Dadle a like Comentad Y si queréis Y si queréis más Vídeos Como este Solo tenéis que Decírmelo Y puntuad Esta figura De acuerdo Puntuadla en Los comentarios Del 1 al 10 Yo le doy Un Un 8 Y diréis ¿Por qué? Pero si es buenísima Es por el tono De sombra De la figura No O sea Me gusta mucho Pero le tendría Tendría que haber puesto Un poco más Y la ropa Casi no lleva sombra Pero Igualmente Está Fantástica Se ve Muy chula Chicos Y también por esto ¿De acuerdo? Por esto Le tendrían que haber tapado Pero da igual No pasa nada Muy chula Y Próximamente Bueno Próximamente Dentro de Unos cuantos meses Tendréis La review De la figura De Goku ¿De acuerdo? De Goku normal Super Saiyan Ni nada Normal Una figura Muy currada Y bien hecha Y pues nada Suscribíos Dadle a like Comentad Y si os gustó Este vídeo Solo tenéis que decirme En los comentarios Si Si queréis que suba más Vídeos como este En reviews O comparaciones Jolines O comparaciones Solo tenéis que decírmelo Y Hasta Hasta Adiós Hasta Adiós Hasta pronto Adiós Adiós